Bueno, no lo escuché cantando, así que si esta canción que viene la conocen, cántenla. Sé que la conocen, pero bueno, anímense. Quisiera iluminar la sombra del terror. Y sé que solo no podré. Quisiera no frenar mi impulso de verdad. Mi predica de amor sucia. Quisiera dibujar el rostro del futuro. Sin lágrima en sus ojos. Quiero amar mi país. Desnudándolo, desnudando sus voces. Que en el fondo son gritos. Desnudando al ladrón. Al ascensor de la luz. Quisiera. 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 No olvidar. Suicidios del ayer. Naufragios de. Quisiera. La sangre. La sangre. Joven. Quisiera. Quiera dibujar el rostro del futuro sin lágrimas en sus ojos. Quiera amar mi país, desnudándolo, desnudando sus voces, que en el fondo son gritos. Desnudando al ladrón, al censor de la luz. Desnudando al ladrón, al censor de la luz. Desnudando al ladrón, al censor de la luz.